Bienvenidos a más de nuestro canal, un abogado contra demagogia, efectivamente, noticia de última hora, Pedro Sánchez ha mandado una carta al juez peinado negándose a declarar. Ya sabéis que el juez peinado accedió a nuestra petición de las acusaciones populares de que Pedro Sánchez declarara en el procedimiento que se lleva contra Begoña Gómez por tráfico de influencias. ¿Pero qué se cree Pedro Sánchez, el hombre pistolar, que se puede dirigir un ciudadano a un juez por carta para negarse a declarar? ¿Pero qué se cree que es esto? ¿Una república bananera? ¡Ah, que sí, que sí se lo cree! Bueno, vamos a ver en este vídeo la carta de Pedro Sánchez y las consecuencias que tiene, pero estaremos ahí en la Moncloa el martes de todas las maneras. Esto da igual las cartas que mande. ¡Venga, vamos a ello! Bien, efectivamente, tengo aquí la carta de Pedro Sánchez, que vamos a leer brevemente ahora, para después ver qué consecuencias tiene el hombre pistolar. Las cartas, ya sabéis, aquellas dos que hizo, bueno, yo con este hombre alucino. ¿Se os ocurriría a vosotros mandarle una carta a un juez y decirle, no, mira, es que no quiero declarar, señor juez? Bueno, pues este es Pedro Sánchez, que se cree que puede hacer lo que le dé la gana, que este es su cortijo. Bueno, pues no, no es su cortijo y el martes estaremos allí, pero bueno, vamos a ver un poco la carta y las consecuencias que puede tener todo esto. Como siempre os digo, dejadme un like, pasaos por Telegram, por el canal UACDE, si queréis, bueno, pues toda la información que os pueda brindar. Y por supuesto, uníos al canal, haciéndoos miembros, si queréis apoyar un poco más mi labor. Bien, y dicho esto, resulta que Pedro Sánchez manda la siguiente carta al juez Peinado y pone, el presidente del gobierno y la dirige al señor Juan Carlos Peinado García. Vuelvo a insistir, no se dirige nadie a un juez por carta, porque no funciona así. Esto no funciona así, no es el cauce legal preciso y determinado para ello, no funciona así. Bueno, él lo hace así, Madrid, 24 de julio de 2024. Ilustrísimo señor. Este lunes tuve conocimiento a través de los medios de comunicación de la providencia dictada por usted el pasado viernes, en virtud de la cual acordó practicar mi declaración testifical en el seno de unas diligencias previas que se tramitan en su juzgado. Intenta evitar decir Begoña Gómez. Bien, es mi voluntad, como no puede ser de otro modo, como veis ya esto es mentira porque va a decir, es mi voluntad, pero no, siempre miente, es que miente siempre, ¿no? Es mi voluntad, como no puede ser de otro modo, colaborar con la administración de justicia. Siempre en el marco del estricto cumplimiento de la constitución española, así como cuando nos confinó a todos, ¿no? Que fue inconstitucional, ambos estados de alarma, los dos, ¿eh? No se os olviden, no se os olviden, los dos inconstitucionales. Bueno, es que de verdad, es que me empudre este hombre. A ver, en el estricto cumplimiento de la constitución española y la ley que a todos nos vinculan y que son la máxima garantía de nuestro estado de derecho, vuelvo a insistir, ojalá hubiera pensado lo mismo en 2020. Por ello, con el fin de garantizar el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico y dentro de las cuestiones que son objeto del citado procedimiento, esa declaración debe producirse conforme a lo establecido en la ley de juiciamiento criminal que prevé que mi cometido como presidente del gobierno debe hacerse una declaración, en tal sentido, por escrito. Dice, es notorio que mi comparecencia resulta inextendible de la condición de presidente del gobierno. Bueno, entonces está diciendo al juez que quiere contestar por escrito. No, está diciendo, o sea, voy a contestar por escrito, porque no quiere que se le pregunte allí en la moncla. Por este motivo, he de trasladar que como presidente del gobierno de España tengo el deber y la responsabilidad de cumplir la ley. Este es como Spiderman, ¿no? Un gran deber conlleva una gran responsabilidad. Lo que pasa es que no veo yo que este sea un superhéroe, sino todo lo contrario. Es el mayor supervillano que hay en España. Bueno, y de preservar el sentido propio de la institución a la que represento por elección del Congreso de los Diputados. Mira, dicho una verdad, no es por elección de los españoles, es por elección del Congreso, porque él perdió las elecciones. No tenga duda usted de que compartiré la necesidad del máximo respeto a nuestro marco constitucional y legal y, por lo tanto, a lo establecido en la ley de juiciamiento criminal. Entonces, vemos que en la carta lo que está diciendo es que no quiere declarar en la Moncloa, que va a declarar por escrito. Es un tema que, como veis aquí, dice que esa declaración debe producirse, por razón de mi cargo como presidente, por escrito. Bien, ¿qué le ocurre? Como sabéis, que el juez le citó como marido de él. Se entiende, no por cuestiones de las cuales tenga conocimiento como presidente del gobierno. Y es que es así. Él no tiene conocimiento de lo que ha ocurrido en razón a las funciones que desempeña como presidente del gobierno. Eso no es así. Está muy bien hilado por el juez peinado y, entonces, se recoge específicamente en la ley de juiciamiento criminal que, si fuera conveniente, lo dice así, 412. Ahora vamos a ver qué conlleva esto. Si fuera conveniente recibir declaración a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 2, en concreto al presidente del gobierno, sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo, o el poner el despacho de la Moncloa ahí a disposición de Begoña Gómez, ¿no?, para hacer determinadas cuestiones, bueno, se tomará la misma en su domicilio o despacho oficial. Es lo que establece la propia ley de enjuiciamiento criminal, que hay que tomarle declaración allí. ¿Y entonces qué le ocurre ahora? Pues lo que ocurre ahora es que esa carta no va a ir a ninguna parte, porque no va a llegar al juez, porque no puede llegar al juez. Primero, porque no va a haber tiempo. Eso es punto uno. Y punto dos, porque un juez no puede darse por notificado por una carta de alguien y decir, ah, bueno, como me ha mandado una carta un ciudadano, ya no le voy a tomar la declaración, porque me ha mandado una carta. Esto no funciona así. Esto funciona a través de un sistema de recursos. Es el sistema que tenemos judicial en España. Es un sistema de recursos ante resoluciones judiciales. No funciona por carta. No, Pedro. No, no funciona. Que hayas hecho aquella carta de me tomo cinco días para reflexionar cuando supiste que Begoña Gómez era investigada por los delitos y que, bueno, y que te hicieras ahí el mártir, es una cosa. Que pretendas que el sistema judicial también se pliegue a tu sistema epistolar, eso no funciona así. ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahora? Lo que va a ocurrir ahora es que estamos preparando las acusaciones populares. Es un escrito que ya os comentaré seguramente en un directo urgente esta noche, en cuanto lo tengamos listo y preparado, y obviamente no puede escaquearse así. Hombre, ¿qué es lo que ocurre? Que luego se recoge en la propia ley lo que puede pasar si él opone resistencia a esta declaración, porque eso también entra dentro de las previsiones de la ley de enjuiciamiento criminal. Y, como es obvio que el martes va a ir ahí la comitiva judicial, nosotros también las acusaciones populares, y estaremos allí, en la Moncloa, para que se cumpla una decisión judicial, una decisión judicial que hay que cumplir, veremos a ver qué es lo que ocurre. Parece, quiere parecer que se va a impedir la entrada de la comitiva judicial. Bueno, esto va a ser ya el escándalo internacional y nacional más grande que, bueno, va a ser esto... Vamos a aparecer hasta las televisiones de Marte. ¿Por qué? Pues porque el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no quiere declarar, y Begoña Gómez no quiere declarar, no quieren decir ni mu, no quieren dar ninguna explicación y no quieren contestar ninguna pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tanto ocultismo? ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en que no quieren, bajo ningún concepto, contestar a nada ni dar ninguna explicación, porque eso les podría implicar, y esto podría conllevar a lo que quiere evitar Pedro Sánchez a toda costa, que es su imputación, investigación, que es algo que obviamente sería su tumba política. Un presidente imputado por tráfico de influencias y corrupción. Eso es lo que trata de evitar a toda costa, y por ello mantienen el silencio absoluto, intentando dilatar esto al máximo para que no avance, y poniendo palos en las ruedas del juez peinado. Os informaré de todo, probablemente haga un informe, perdón, probablemente haga un directo urgente esta noche, cuando hayamos preparado el escrito y hayamos estudiado todo lo que creemos que va a ocurrir después de esta impertinente, impertinente no por el contenido, sino porque no es nada pertinente, de esta impertinente carta de don Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del gobierno de España. ¡Un fuerte abrazo!